Varios menores que se encontraban en situación de riesgo por segunda vez fueron rescatados por personal de la DINAPEN Un caso que llama la atención porque su madre acepta la culpabilidad La DINAPEN de Chimborazo recuperó a seis menores que se encontraban en situación de riesgo Durante tres días permanecieron solos, su hermana mayor es quien nos cuidaba La bienestar de las cosas afuera Por versión de los moradores del lugar, los niños efectivamente están abandonados desde el día viernes La madre reconoció que dejaba a sus hijos solos y esto fue corroborado por los agentes de la DINAPEN Domicilio en pésimas condiciones para que los niños puedan vivir, algunas cuestiones precarias Es la segunda vez que los menores son trasladados hasta la DINAPEN Hace un año el padre fue acusado de ultrajar sexualmente a su primera hija Por lo que fue detenido y meses después murió cumpliendo condena Solo Dios sabe si fue o no fue eso, yo no puedo explicar Ahora el futuro de los menores está en manos del juez Porque la madre asegura no tener las posibilidades y el tiempo para atenderlos En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas